Quisiera pedirle en particular a Martí que nos dirigiera unas palabras y también a Sebastián y después por supuesto contestaríamos sus preguntas. Muy buenos días. Quiero para empezar agradecer la generosa invitación de la doctora Claudia Sheinbaum para incorporarme al equipo de gobierno de la Ciudad de México que ella dirige. Reconozco en Claudia Sheinbaum un referente auténtico, forjado a lo largo de muchos años en la oposición al viejo régimen y en la lucha por la transformación democrática de México. Mi labor en el gobierno de la ciudad se desarrollará con institucionalidad, ánimo conciliador, entrega al trabajo, austeridad personal y espíritu republicano. Vamos a dialogar con todas las clases sociales, poniendo el acento en la atención de la gente con más necesidades. Además, mantendremos una relación de comunicación y de respeto con el Congreso, con las alcaldías, con los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, es decir, con todas las fuerzas políticas, con toda la pluralidad de la ciudad. Atenderemos, alentaremos la intervención ciudadana en los asuntos públicos como una forma de democracia participativa y promoveremos la gobernabilidad y la estabilidad buscando consensos y acuerdos, reconociendo la pluralidad social, ideológica, cultural, religiosa, sexual y política de la ciudad. Todo ello en el marco de las orientaciones que nos fije la jefa de gobierno. En estos últimos tres años se han hecho cosas nuevas y muy importantes para los habitantes de la ciudad. Tan sólo en los últimos días hemos escuchado noticias como la inauguración del cablebus o la disminución general de los índices delictivos en la capital en un 47%. Y conocemos además los enormes esfuerzos que se han hecho para tener una nueva universidad que incluso tiene más estudiantes que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y una beca universal en todo el sistema de educación básica. Esta es la ciudad de los derechos, de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos civiles, de los derechos políticos. Aquí inició la pensión de adultos mayores en 2001, aquí se hizo el primer plebiscito formal en 2002, aquí inició el matrimonio igualitario en 2009. La Ciudad de México es una ciudad progresista, edificada sobre grandes luchas sociales y seguirá siendo punto de referencia de las ideas de avanzada en el país. Reitero mi gratitud a la jefa de gobierno y expreso mi reconocimiento a José Alfonso Suárez del Real, un caballero de la política. Termino este mensaje poniéndome a las órdenes de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum y de las y los habitantes de esta gran Ciudad de México, a quienes manifiesto respectivamente mi lealtad institucional y mi vocación de servicio. En virtud de esta invitación que me ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, comento que el día de mañana, en la parte final de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentaré la correspondiente solicitud de licencia al cargo de senador de la República por la Ciudad de México. Muchas gracias. 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 A partir del jueves ya podemos señalar un conjunto de prioridades. De aquí al jueves vamos a estar en esta transición, recibiendo la información y dando los pasos para formalizar nuestra incorporación al gobierno de la ciudad. Pero el jueves podríamos ya empezar a tener líneas fundamentales Y mientras tanto vamos a estar en comunicación con la jefa de gobierno, con José Alfonso, para definir estas líneas.